Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vengo de la tienda musical porque he comprado un micrófono condensador Behringer C1U. Este micrófono, aunque no es un micrófono de gama alta, está muy recomendado para los podcasts y pues entonces lo he adquirido para poder mejorar la calidad de los videos que hago para ustedes, entonces vamos a abrirlo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro micrófono Behringer C1U que es USB. Hay una versión del C1U que no es USB. Entonces vamos a abrir. Ah no, lo necesitamos. Bisturí. Aquí tenemos el micrófono. Lo vamos a sacar a un lado. Y bueno, ¿qué es lo que trae el paquete? El paquete trae un cable USB largo, bastante largo como se ve acá. Trae el soporte para el pie del micrófono. Trae este paquetico con un manual. Y lo que más me gusta a mí, que traen estos equipos un sticker. Me encantan los stickers. Colociono los stickers. Y aquí está el manual. Y aquí está el manual de usuario. Las instrucciones de cómo se utiliza el micrófono. Tenemos, me imagino que es el serial. Ya, esto debe ser algo con la garantía. Esto es información del fabricante. Y esta es la garantía. Este es el CD con el software. Para el micrófono. Y acá. tenemos el micrófono. Como ven, es un poquito voluminoso. Es grande. Trae la conexión USB. trae un piloto que nos indica si está encendido. Y el micrófono. El cable. La copa que recibe el micrófono. La información. La garantía. El manual. El disco con el software. Y el sticker. de la marca Behringer. Este es el unboxing de el micrófono Behringer C1U. Bueno, este es nuestro micrófono Behringer C1U de USB. Existe un micrófono idéntico, pero que se conecta a la entrada de sonido directamente. Este es la versión USB. Behringer C1U. Es un micrófono condensador de distribución cardioide. Es decir, nos va a atender a reconocer mejor lo que está adelante del micrófono que lo que está detrás de él. Entonces, no es un dispositivo de gama muy alta. Aunque es de una marca reconocida para este tipo de dispositivos. Es más bien la oferta más baja. O sea, la de menor precio. Pero ha sido muy recomendado como micrófono para hacer podcast y videos de YouTube. Por eso lo adquirí. Entonces, si les gustó el video, no olviden hacer like y suscribirse al canal. Y si les gustó el video, pues compártanlo con otras personas que crean que les va a interesar. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!